Hola de nuevo a todos soy Canina Racing bienvenidos a todo vapor regresamos y con revisión hoy de un RDA uno de los últimos RDA de la marca Vandy Bay Hablamos de El Paradox Vandy Babe es una marca que la verdad es que ahora mismo no recuerdo si ya ha pasado por el canal Si he tenido algunos dispositivos de esta marca últimamente Pero ahora mismo no pongo en pie el haber hecho ninguna revisión de ello No obstante, Vandy Babe es una marca, creo que por todos conocida Una marca que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos Que saca mucha cantidad de productos Algunos con más acierto que otros Pero que en general suelen ser productos de gama económica Y también eso ha ayudado a su éxito Vamos a la mesa y vamos a ver este Paradox de cerca Os espero Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Paradox de Vandy Babe Uno de sus últimos lanzamientos en RDA La caja es la típica de los productos chinos y en Vandy Babe Así que vamos al contenido Nada más abrir nos encontramos con el atomizador Un drip extra y otro hueco aquí para otro drip que en este caso no viene No sé si es que a mí me falta o es que solo vienen estos dos incluidos La verdad es que me he quedado un poquito extrañado cuando vi este hueco Y que no viniera el drip Debajo del atomizador, tóricas de recambio, destornillador plano, llave Allen Tornillos de recambio para los postres y también un pin no button feeder También vienen un par de resistencias que me ha gustado porque viene indicado el material Como están hechas, incluso el valor recomendado de potencia, el omniaje y todo Esto debería de venir en todos los fabricantes bien especificados como aquí lo ha hecho Vandy Babe Y por supuesto el manual de usuario en un montón de idiomas Bueno y vamos a pasar a ver ya de cerca este Paradox RDA de Vandy Babe Un atomizador bastante clásico en aspecto exteriormente pero que tiene algunas novedades Sobre todo en la zona de la entrada de aire Vamos a pasar a verlo parte por parte empezando por arriba como siempre Empezando por arriba nos encontramos el drip que viene incluido Uno de tipo ULTEN 810 que es bastante ancho El otro que viene incluido es de color negro Tiene como unas rayitas por aquí por la parte exterior muy tenue Y es aún más ancho todavía que este, no por mucho Pero si como veis tiene un diámetro un poco mayor Este para mi ya es excesivamente ancho Incluso este me hubiera gustado que fuera un poquito más estrecho Un drip 810 normal que queda bastante fijo aquí cogido Con una tórica de estas que van por aquí por dentro de la campana La campana del atomizador no tiene nada destacable Como veis simplemente un cilindro hacia arriba Y tiene estas marquitas aquí arriba que son simplemente estéticas La campana por dentro no tiene tampoco nada destacable Un mecanizado bastante bueno Se ve todo muy bien terminado, todo muy bien mecanizado Y hace un poco de bóveda en la parte superior Lo que sabemos que siempre incrementa un poquito el tema de la condensación de vapor El sabor y demás Las entradas de aire como veis son dos ranuras largas Pero no os dejéis engañar Ya que por dentro la cosa cambia ahora cuando veamos la zona de los postes Pasamos a ver la base del atomizador Y vamos a ver primero la parte inferior Un atomizador de 24 milímetros de diámetro Y aquí encontramos los marcajes habituales Sobre todo en esta marca Aquí vemos el modelo Y fabricado por Bandivate, número de serie y demás En este caso yo lo he estado usando como bottom feeder Un pin que sobresale suficiente Si lo queréis utilizar en modo híbrido Aunque con este pin como veis no sobresale mucho Si lo utilizáis en modo híbrido en un tubo Utilizaréis el otro pin que sobresale más que este Por la parte de aquí tiene dos toricas para sujetar la campana Que dan una sujeción bastante fuerte Se queda muy bien cogida la campana Y aquí ya veis lo que es la zona de las entradas de aire Como veis se corresponde con las aberturas Que hemos visto aquí en la campana Pero como veis no está abierto del todo Únicamente tiene unos agujeritos Ya que el sistema de entrada de aire que tiene este atomizador Es bastante curioso Cuando lo vemos desde arriba no parece que tenga ningún tipo de novedad por aquí Simplemente parece uno de esos atomizadores En los que tenemos dos tornillos Una pata por aquí otra pata por ahí Un single coil normal y corriente Pero encierra una sorpresa debajo de estos postres Como veis los tornillos son bastante grandes Son muy grandes con una cabeza La verdad es que con una sujeción muy buena del hilo Una vez que lo quitamos ya se nos vienen estas piezas de aquí Y ahora quiero que os fijéis en esos dos canales que hay en esa parte Como veis tiene una coincidencia en esta parte de la brida superior Digamos esta parte que iría así De manera que lo que hace es como dos canales con forma como de donut Como veis el aire pasaría por ahí por un lado dando una vuelta Y por aquí por el otro Por el interior de ese canal Por eso os decía que la abertura no dejaras ahí engañar Porque después la entrada de aire real Es ese tubito y ese tubito Un cilindro de ese diámetro que estáis viendo ahí Ahí no sé si podréis ver en el otro poste que queda puesto Como quedarían las aberturas de aire El aire haría así como una especie de curva Y entraría en esa anchura Apuntando un poquito hacia adentro Ya que viene como en forma circular Así que el aire digamos confluiría Hacia la zona central de la ubicación de la resistencia El resto del deck viene aquí Con unas marquitas de estas para que nos sirvan De referencia para meter la guía y colocar la resistencia Y ahí abajo veis lo que es la salida del líquido del botón feeder Una salida que distribuye el líquido para ambos lados La profundidad de la piscina muy muy profunda También un atomizador con buena capacidad de líquido Bueno pues vamos con el montaje del setup Hoy vamos a montar unas estágeles de Dappi Coil Que en dual darían un 0.12 Así que utilizándola en single Daría una resistencia que creo que es bastante adecuada Para este atomizador Por supuesto tal como vienen estas resistencias Tendré que añadir media vuelta o quitar media vuelta Lo bueno que tienen estas resistencias de Dappi Coil Es que tienen las patas bastante largas Y permiten añadirle media vuelta como voy a hacer yo en esta ocasión La instalación del setup es muy sencilla En este atomizador simplemente tenemos que meter aquí en medio la guía Y las patas de la resistencia debajo de las cabezas de los dos tornillos Y en esa posición sencillamente apretar Una vez que tengáis la resistencia apretada Os recomiendo que la forceis un poquito hacia abajo Para que se quede más próxima a las entradas de aire Que como veis se sitúan bastante más bajas Más o menos en línea con estas marcas que vienen aquí en el deck Y ya con esta resistencia estabilizada Simplemente colocamos el algodón Proceso muy sencillo en este atomizador también El algodón lo cortaremos unos 3 milímetros más o menos por fuera de la base Para que llegue justo la longitud a tocar la base del atomizador El fondo Y ya simplemente lo bajamos hasta el fondo del atomizador De manera que quede sueltecito Que no sea pelmace Para que drene bien el líquido Y ya simplemente nos queda mojar Vamos a ver como funciona el tema del BF en este atomizador Atomizador como he dicho con una capacidad muy grande Ahora mismo se está llenando lo que es la zona de la piscina Y como veis ya se va humedeciendo todo de líquido por ahí Bueno y ya con todo montado y colocado encima de un mod Solo nos queda probarlo y hablar un poquito de él Os veo arriba Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba Que os ha parecido de cerca este nuevo Paradox de Van Dibale Como veis un atomizador que simplemente por fuera no parece que tenga nada nuevo Pero ese sistema de entrada de aire así de digamos de canales circulares Yo es la primera vez que lo veo Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta siempre como algo a favor de este atomizador En cuanto a la innovación Vamos a hablar por supuesto de puntos negativos, puntos positivos de este atomizador Y luego sacaremos unas conclusiones Empezamos por los puntos negativos Hoy respecto de los puntos negativos Vamos a ir a detalles un poquito más precisos Porque no le he encontrado grandes puntos negativos Una cosa que sí me ha ocurrido un par de veces al montar Setup Es que los tornillos para que hagan buen contacto Hay que apretarlos bien fuerte Hay que darle bastante fuerte En dos ocasiones de los que he montado Setup Una de ellas Ahora cuando lo he montado Después de apretar los tornillos e ir montarlos Me decía que no se encontraba atomizador Hay que hacer un buen apriete Y creo que es debido a esa configuración que lleva De tornillos más esa placa desmontable que tiene Por eso creo que hay que apretar bastante fuerte Ya que es una superficie muy grande Y el tornillo es grande Podemos apretar sin ningún tipo de problema Para asegurar una buena conexión entre esa placa Y lo que ya sería la plataforma inferior Que es la que hace el contacto con la base Y el polo positivo del atomizador Así que ese sería el primer punto negativo Otro punto negativo Es que ya que han incluido dos drips Podían haber puesto uno un poquito más fino Para las personas que como yo No nos gustan los drips tan gordos Este como veis es bastante ancho Para mi gusto Me hubiera gustado que hubiera traído Uno un poquito más estrecho que este Y otro similar a este O un poquito más ancho Como el otro que viene incluido Y otro detallito también A tener en cuenta Es el tema de que el negro mate Estéticamente queda muy bonito Pero las manchillas de líquido Y la condensación Hacen que se vea sucio Más fácil que si fuera Un negro brillo U otro color como plata Que son los únicos dos colores Que yo he visto Este negro y el plateado Así que creo Que por ahí van todos los puntos Negativos Quizá también Que las tóricas vienen Un poquito más duras de la cuenta Tanto la del drips Como la de la campana No obstante no me han dado ningún problema No son de estas que vienen Tan apretadas como para que se rompan Pero si vienen bastante duras Bastante resistentes Y por ahí vamos a dejar Estos puntos negativos Que como veis No lo son tanto En cuanto a los puntos positivos En el contenido de la caja Como habéis visto Muy completo Con dos opciones de drip Aunque como hemos dicho Una podía haber sido Un poquito más fina Pero bueno Esas resistencias Que incluso vienen marcados Valor de resistencia El material que está hecho Y todo Eso la verdad es que Creo que debería de venir así En todos los atomizadores Con las resistencias Que nos vienen incluidas El pin button feeder El pin normal Tóricas de recambio Tornillos Y la verdad es que En cuanto al contenido del paquete Todo muy correcto Primer punto positivo El siguiente punto positivo Es el trabajo Digamos de acabado Del atomizador Muy bien Terminado Muy bien Mecanizado Sobre todo Desde un punto de vista Del precio que tiene Y una cosa Que se me ha olvidado deciros En el macro Es que tiene tope En la ventilación Tanto al abrir Como al cerrar Tiene tope en ambos sitios Ahí estaría cerrado Y ahí abierto Tiene una muesquecita Muy pequeña Que no las he visto En el macro Y no me he acordado De enseñarosla Pero tiene tope En abertura En ambos sitios Así que Ese es el siguiente punto positivo Buen trabajo con el metal Y otro punto positivo Sobre todo Si sois usuarios De bottom feeder Creo que es un atomizador Que está específicamente diseñado Para esa utilización Atomizador que aunque es de 24 Tiene esos dos grandes bloques laterales Que reducen mucho Lo que es la cámara Y en single coil Se comporta muy bien Al apretar la botella El líquido sube Entre esos dos bloques Digamos que componen El tema de los postes El líquido sube para arriba Y moja muy bien la resistencia Y luego el líquido Se recoge el exceso Incluso Como hemos visto Tiene una buena piscina Por si nos queda Algún residuo de líquido Que también se quede ahí Y no se salga Por las entradas de ventilación Entradas de ventilación Que simplemente Por su estructura Como habéis visto Esos canales circulares Son bastante resistentes A que el líquido Salga por ello Podéis apretar la botella Bien fuerte Sin que el líquido Salga con mucha facilidad Por supuesto Si mantenéis la botella Apertada demasiado El líquido terminará Saliendo Así que un atomizador Creo que con un buen sistema Para bottom feeder Y el último punto positivo Es ese trabajo De innovación Que han hecho En lo que es En la entrada de aire Con esos sistemas Circulares De entrada de aire Que tiene Como habéis visto Son realmente Cuatro canales De manera curva Que describen Lo que serían Dos circunferencias Y el aire Al final Convergería Hacia la resistencia En la parte central Aplaudir Ese trabajo de diseño Y esa innovación Que ha hecho aquí Bundy Babe Así que Por aquí terminamos También con los puntos positivos Vamos a pasar a ver Rendimiento Vamos a dar Un par de caladas Y para ver el rendimiento Lo he colocado En este Pico Squizzer 2 De E-Lift Una potencia De 55W La resistencia Ha quedado En 0,27 ohm Y un voltaje De 3,85 La ventilación Está abierta a tope Vamos a dar Un par de caladas Como veis La producción de vapor Es acorde A la potencia A la que estamos vapeando Atomizador single coil Que no permite Una potencia Muy elevada Las entradas de aire Son restringidas Aunque lo tengo abierto A tope Puede engañar El hecho De que sea Estéticamente Por fuera Un atomizador de 24 Y nos pueda recordar A otros atomizadores Con más entradas de aire Pero realmente La entrada de aire Es relativamente Restringida Para lo que es Un atomizador De este aspecto exterior Pero creo que Muy buena Para lo que es Un atomizador single coil No creo que sea Un atomizador destinado A potencias muy superiores A estas que yo tengo aquí De hecho Yo lo he estado utilizando En el entorno De los 50W 55 o 60W Con una single coil Si la queréis poner Bastante gordita Estaría bien Pero tened en cuenta Que no tiene Demasiada ventilación Un atomizador Como os digo De calada restringida Aunque por fuera Puede aparecer otra cosa Pero que pasa con el sabor Que es lo que siempre Se pregunta más Como va de sabor El sabor es muy bueno No diría que es El mejor sabor del mundo Pero se sitúa Ahí cabecero En los atomizadores Que tengo single coil Con mejor sabor De este estilo Algo similar A lo que sería El sabor en un recurve Por ahí andan los tiros Más o menos Y la calada También es similar Quizá un pelín más restringida Que la de recurve Por si habéis utilizado Ese atomizador Para que tengáis una referencia Así que en general En cuanto al comportamiento Como single coil Creo que es un atomizador Que va muy bien Así que en definitiva Y a modo de resumen Un atomizador Que creo que es bastante Recomendable Si lo que buscáis Es un atomizador Single coil Y para utilizarlo En modo bottom feeder Un atomizador Que creo que está diseñado Para ese uso específico Por supuesto Como otros atomizadores Podéis utilizarlo En dripeo Pero no creo que esté hecho Para esa función Como bottom feeder Single coil Un atomizador A tener en cuenta Sobre todo Desde el punto de vista De la calidad Precio La entrada de aire Os tiene que gustar Una entrada de aire Un poquito restringida Creo que es la ideal Para un single coil Por lo menos Para mi gusto Que creo que tienen que tener Entrada de aire Un poquito restringida No son atomizadores para aire Para las grandes evaporadas Para las grandes evaporadas Ya tenemos los dual coil Y si andéis buscando Automizadores de ese estilo Es otra opción A tener en cuenta Así que nada más Por el día de hoy Deciros que me lo ha enviado Madivapeo Que es una tienda online Española Así que darle las gracias Por enviarlo Y poderlo compartir Con todos vosotros En la descripción del vídeo Os pondré el enlace A su página Para que echéis un vistacillo Y nada más Por el día de hoy Un saludo Y nos vemos muy pronto The force is strong In my family